Yo les dije, no me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Que estos políticos, que esta casta política son el problema y no la solución. Y justamente nosotros nos metimos en este barro para barrer con el status quo, es decir, para sacar a patadas a estos políticos ladrones. Mira, lo que básicamente vi yo, y lo veo todo el frente, o sea, no soy la única que lo ve y demás, es que mujeres que muestran mucho el cuerpo en las redes sociales, tienen lugares mucho más relevantes y se le da mucho más espacio en el frente, ¿no? Yo iba a cerrar este tema, pero Javier Ayer dijo una difamación contra mí muy fuerte, que no es cierta y que es una mentira más grande que una casta, porque dijo que supuestamente yo pretendía ser diputada. Yo ni siquiera tengo la edad para ser diputada, tengo 23 años, es un puterío, yo no me meto en esas cosas. Pero para mí, esto había que decirlo de alguna manera, porque era levoso, era levoso, era todo el día entrar a las redes sociales y ver eso, ¿no? Eso es la libertad, ¿no? Que eran el desnudo, en definitiva, prácticas propias de un armado que no busca ni la cooperación, ni la libertad, ni el progreso social, sino que evidencia que en definitiva tienen una visión completamente antisocial de la política y en definitiva en su núcleo tienen el más profundo odio a todo aquel que piense diferente al líder. Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, digamos, entonces en ese enojo dicen un montón de cosas. Bueno, la vida, o sea, yo no me voy a perder tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24. Algo está pasando, algo interesante está pasando en el espacio de Javier Milei. Algo está pasando en el espacio de Avanza Libertad entre los libertarios, que es que por primera vez tiene una rebelión interna. Y esa rebelión interna se da en un sector de jóvenes que son la base electoral de Javier Milei. Esa rebelión interna puede llegar a poner en jaque el futuro político de Milei. Porque cuando uno analiza la torta electoral, la base electoral de Milei, se encuentra con que la mayoría son jóvenes. De aquel 15% que Milei obtuvo un muy buen resultado en términos políticos, en su debut electoral en la ciudad de Buenos Aires, esa base electoral eran jóvenes. Jóvenes que peleaban contra un statu quo, jóvenes que peleaban contra un sistema, jóvenes que peleaban contra algo estructurado e impuesto en la política. Hoy esos jóvenes empiezan a rebelarse ante el propio Javier Milei. Mirá esto que te voy a mostrar. Esta chica llamada Mila Surbrillen, espero haberla pronunciado bien, es una militante muy importante que tiene el espacio de Javier Milei. Forma parte de una agrupación libertaria que acaba de hacer una denuncia que en las últimas horas pateó el tablero de la derecha de los libertarios y dijo que en el espacio de Milei las cosas se hacen o por guita o por sexo. Este es un espacio donde solo funcionan las cosas por guita o por sexo. Repito, se llama Mila Surbrillen, es una militante libertaria que acaba de dinamitar todo el espacio de Javier Milei, a pesar de que el propio Javier Milei diga que todo esto responde a una interna de libertarios y lo acusa a Carlos Malatón. Ahora, ¿es la única denuncia? ¿O las denuncias se empiezan a multiplicar? Ya les vamos a ir contando. Y hoy a la noche aquí, en el noticiero A24, vienen los jóvenes libertarios a hablar de este tema. Pero miren lo que les pasó a otro joven, también militante y referente, tucumano, del norte del país. Vance y Roda, así se hace llamar. Y mirá, comparto las cobardes amenazas que recibí de manera anónima una hora antes de conversar con Gustavo Silvestre, nuestro colega, dijo, si los fanáticos de Milei amenazan así a un desconocido en la política, imagínense cómo socavan la democracia persiguiendo a los auténticos protagonistas políticos. Y cuelga a este chico, Vance y Roda debe ser un nombre artístico, un nombre digital, un nombre de Twitter, cuelga la amenaza. Cuídate, tucumano. Tucu, ¿muerto? Le preguntan 6 y 20 de la mañana. Cuídate de que hablas hoy sobre Javi con el gato o vas a sufrir. Mirá que tenemos gente en Tucumán que te vigila de cerca. Vance y le dicen, somos muchos nosotros, vos sos solo uno, no vaya a ser cosa que desaparezca de golpe y no te volvamos a ver. Amenazas recibidas por un militante libertario de Tucumán. Pero volvamos un minutito a Mila, a la joven que, como ustedes veían en la apertura del programa, denunciaba algo muy fuerte, que para ir creciendo, ir buscando un lugar, ir posicionándose de cara al armado político, porque el gran desafío de Milay es convertir ese 15% en algo político a nivel territorial en la Argentina. Con lo cual, lo que están queriendo decir los jóvenes libertarios es que para darle forma a esa estructura territorial política en todo el país y verdaderamente poder competir por la presidencia, o te colocan en un cargo en las boletas porque tenés guita, o dice una chica muy jovencita de 20 y pico de años que también es por sexo la cosa. El país, la gente, los medios, los dirigentes, todos merecen saber que este frente no es distinto a ninguno. No brinda nada nuevo ni va a resolver nada. Perdón, pero mi conciencia no me permite callarme. Siento mucho que esto pasa así. La juventud debe seguir porque, como sea, tres puntos suspensivos, repito, denuncia a esta chica llamada Mila Zurrichen que ya no se está escuchando y que en instantes va a estar en vivo aquí en la pantalla, A24, para tratar de entender qué está pasando con Milay, con su base electoral, con los jóvenes libertarios. Veía antes de entrar al programa un informe de Lucas Romero, uno, para mí, de los más lúcidos analistas políticos, que revela que de aquel 15%, de aquella base electoral que Milay tuvo en la Ciudad de Buenos Aires, el 50% son chicos y chicas de menos de 30 años. Hoy, Mila denunció esto, es fuertísimo lo que dice con Ernesto Tenemón. En minutos la vamos a tener aquí, pero escuchá lo que decía. En la organización no hay mesas donde se decían las cosas. Se pone a personas en cargos idóneos y voy a ser muy clara y me cuesta mucho hablar de esto, pero también un poco por algo que ocurre mucho en la casta, que son los favores sexuales o cosas de ese tipo. Que a mí, como mujer de 23 años, aunque no comparto nada con el feminismo, no me parece correcto. ¿Qué es lo que básicamente vi yo y lo veo todo el frente? O sea, no soy la única que lo ve y demás. Es que mujeres que muestran mucho el cuerpo en las redes sociales tienen lugares mucho más relevantes y se le da mucho más espacio en el frente, ¿no? Yo iba a cerrar este tema, pero Javier ayer dijo una difamación contra mí muy fuerte, que no es cierta y que es una mentira más grande que una casa porque dijo que supuestamente yo pretendía ser diputada. Yo ni siquiera tengo la edad para ser diputada. Tengo 23 años. Es un puterío, yo no me meto en esas cosas, pero para mí esto había que decirlo de alguna manera porque era levoso. Era levoso, era todo el día entrar a las redes sociales y ver eso nomás, eso es la libertad, no. Todo es sexo, todo es guita en la política según denuncian los propios jóvenes libertarios. Hay un ejército de trolls que seguramente ahora en este momento están levantando parte de este programa, seguramente agrediendo a la Mila, posiblemente a mí también, al otro chico llamado Bansy Roda que habla de este ejército de trolls. ¿Lo escucharon bien? Yo no sé si no pondría de vuelta lo que dijo Mila respecto a mujeres que muestran su cuerpo en las redes sociales y que eso las convierte o las posiciona electoralmente distinto. Bansy Roda que es el otro chico militante de Milley o ex militante de Milley también denuncia cosas realmente graves. ¿Lo querés escuchar? Mirá. Te comento que el día de hoy a las 6 y 20 aproximadamente recibo un mail anónimo diciendo que me cuide de lo que hable hoy con vos sobre Javier porque no vaya a ser cosa que desaparezca de golpe. Quedaron al desnudo en definitiva prácticas propias de un armado que no busca ni la cooperación ni la libertad o el progreso social sino que evidencia que en definitiva tienen una visión completamente antisocial de la política y en definitiva en su núcleo tienen el más profundo odio a todo aquel que piense diferente al líder. Interesante, ¿eh? Hay un libro ojalá lo hayas leído si no te lo recomiendo seguramente Martín, Lili, Eddie habrán entrado alguna vez al mundo de rebelión en la granja de George Orwell. Libro que hemos estudiado que lo hemos leído lo hemos releído cuento una historia muy particular ese libro. Es una manera una mirada satírica crítica que Orwell un escritor maravilloso hace del régimen soviético de Stalin y de cómo el régimen soviético de Stalin corrompía el socialismo. El libro se llama rebelión en la granja. ¿Qué sucede dentro de la granja? Los animales que forman parte de la granja los que se ocurren chancho gallina unos pollitos no están de acuerdo con cómo son manejados por los seres humanos entonces ¿qué plantean? Una revolución una rebelión en la propia granja para de alguna manera imponer su propio estatus quo para imponer su propio modelo de gobierno ¿pero qué pasa? La revolución o la rebelión en la granja triunfa imponen su propio modelo de gobierno y cuando ese propio modelo de gobierno ya manejado por los propios animales que generan la rebelión en la granja surge emerge una tiranía tan brutal como la que ellos mismos estaban combatiendo ¿qué es el estatus quo hoy? Ese estatus quo que querían los jóvenes libertarios de Milley contrarrestar por eso creo que fue Mila Surbrillen la que plantea que esto terminó siendo como ellos criticaban terminó siendo lo que ellos mismos criticaban eso en un espacio normal o en este no en este solo por guita o por sexo es muy fuerte porque repito la base electoral de Javier Milley tiene que ver con estos jóvenes con estas chicas y estos chicos que creían encontrar en Javier Milley alguien que rompía el propio estatus quo que se rebelaba contra el sistema es ahora el sistema Javier Milley es una pregunta que dejo abierta y la otra pregunta que puede uno hacerse y ya le pido una mirada a Edi y abro el programa es y si se rompe la base electoral de Javier Milley esta fuga de jóvenes ¿a dónde va a parar? ¿a quién van a apoyar? ¿a quién beneficia? o mejor dicho ¿a quién beneficiaría todo esto? por supuesto Milley como siempre lo hemos hecho en este programa y sobre todo en programas que yo he liderado está abierto para que Javier llame por teléfono venga a participar nos puede dar una nota y explicar qué está pasando pero algo está pasando hacia adentro de su granja la rebelión la tiene adentro Milley y hay que ver también cómo sale de esta Edi ¿cómo te va? buenas noches ¿qué decís Facundo? la verdad que con más preguntas que respuestas me parece que estas cosas no son para abrir juicio antes de tener claro de qué se trata denuncias de este tipo sorprenden porque no son cosas chiquitas estás hablando de favores en política por sexo y por dinero o sea no estás hablando de cualquier cosa es que Mila fue claro habló de sexo dijo sexo o guita para crecer dentro del espacio de Milley para poder de alguna manera posicionarse de cara a ese armado electoral que vos entendés mucho mejor que yo es o tenés guita para llevarlo al interior o mejor dicho a distintas provincias y de esa manera te ubicás en la lista o hay otras cosas que gravísimo que teníamos teníamos relatos sobre temas polémicos a ver Milley mostró en determinado momento una cara yo no sé si llamarla excesivamente liberal si se puede hablar de excesos en ese sentido cuando habló de mercado de órganos cuando habló de mercado de niños o sea cuando llevó las leyes del mercado a un paroxismo yo diría espantoso que le costó en las encuestas haber perdido posiciones tuvo que sobreponerse a eso a ver también hubo acusaciones de autoritarismo de un entorno muy cerrado su hermana Karina Carlos Kikuchi el principal operador político que otrora hace años en los 90 fue uno de los principales operadores de Domingo Cavallo era el vocero de Domingo Cavallo en los 90 como dueños entre comillas de esa situación dicho todo esto por militantes de ese espacio y después denuncias de plagio denuncias de tomar ideas y planteos de economistas de otros lados del mundo sin citarlos haciendo los propios en sus libros eventualmente para mostrarse como alguien muy especializado en tema económico ahora todo esto puede ser polémico hablar de sexo y plata en política y a mí me parece que desborda cualquier razonamiento y lo que quiero como periodista es saber más sí lo que es increíble es que lo denuncian los propios referentes de la juventud en minutos en la pantalla A24 habla Mila Surbrillen ella me va después a enseñar a pronunciarlo si es que lo estoy diciendo mal que es la que abrió este debate y ella planteó debate y denuncia el crecimiento interno es o por sexo o por plata está escuchando Javier Milei a los jóvenes que repito son su base electoral qué pasa dentro de la cabeza de los pensamientos de los sentimientos de los jóvenes libertarios dos de ellos aquí con nosotros en vivo en el noticiero A24 Delfina y Tomás ¿cómo les va? ¿cómo andan? Buenas tardes gracias por venir qué jovencitos que son ¿qué edad tenés Delfina? 19 19 ¿Tomás? 18 18 ¿los dos son libertarios? sí activista por la sede de la libertad ¿qué es hoy en día ser libertario? ser libertario es respetar el proyecto de vida del resto siempre y cuando no daña a terceros respetar su libertad económica su libertad sexual su libertad de elegir y profesar su individualidad su creo todo lo que tenga que ver con lo que conlleva su individuo simplemente eso es ser liberal ¿Tomás? yo creo que respetar la sede de la libertad es tal cual dijo Delfina respetar al otro es respetar lo que el otro siente lo que el otro opina escuchar también esa es también la idea de la cultura y la batalla cultural que uno plantea es borrar todo lo que vinimos haciendo hasta acá que claramente trajo a la Argentina a este punto a un punto de inflexión a un punto que ya no se puede más y decir vamos a cambiar esto hagamos lo posible para cambiar esto ¿nos escucha Milley? no 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 Milley no escucha a nadie realmente Milley llegó a un punto en el cual no se me ocurre que haya nada menos libertario y que menos respete ese tipo de libertades que Milley porque nosotros como jóvenes pero espera que te interrumpo era el paradigma justamente de la lucha contra el estatus quo y seguramente no me dan los números ustedes llegaron a votar en la elección que Milley obtuvo el 15% si si yo lo fiscalicé gratis obviamente como todos trabajamos para él lo votaste lo fiscalizaste lo fiscalicé yo lo voté no lo fiscalicé pero si lo voté pero entonces me pierdo lo fiscalizaste lo votaste lo fiscalizaste lo votaste y de repente Milley ahora no no escucha su propia base electoral lo que sucede es que Milley tiene según nosotros según nuestra forma de pensar tiene mucha razón en las cosas que dice pero no se condice con las cosas que hace cuando él dice vengo a combatir a la casta y después se comporta como esa misma casta me habla de una hipocresía muy grande que nada tiene que ver con lo que nos prometiste cuando él dice voy a poner a la juventud al frente y los únicos candidatos jóvenes que pone los pone del puesto 14 para atrás siendo imposible que entren de nuevo nos habla de que realmente no hay un compromiso con los jóvenes entremos un poco ahí el armado de listas porque me parece que el lío se arma con el armado de listas ustedes lo que reclaman y esto se obviamente traduce en muchos otros jóvenes más es que justamente la lista electoral no es ni más ni menos que la síntesis de la posibilidad de ejercer un poder y aplicar todo eso que se proclama que son las ideas de la libertad ahora en la lista aparecen muy abajo ustedes los jóvenes sí por supuesto o directamente ni aparecemos porque los criterios ¿vos vas en una lista? no en esta lista posiblemente vaya en otra porque yo realmente siento un compromiso muy grande ¿hay otra lista de libertarios? puede haberla puede haberla ¿cabezada por quién? creo que puede haberla todavía no lo sé pero a mí realmente me gustaría mucho formar parte y no se puede reprochar que no sea este espacio liberal porque este espacio liberal no permite a la gente tiene criterios muy raros de selección y déjenme decirle además brevemente Delfina si me tratás de usted déjame decir yo te digo Delfina yo tengo 43 si me tratás de usted me deprimo me deprimo que hoy es martes hay que llegar hasta el fin de semana no, no tratame como quieras hace extensivo para acá claro, por favor para acá como quiera que llegue la ola lo que yo le quería decir es que entre los criterios cuestionables que también hay para el armado y que esto como yo también me dedico a tratar de hacer política dar rosca yo sé que es muy complicado ingresar para las figuras que también son públicas que tienen cierta llegada yo no es que le digo que soy tremendamente conocida pero también tengo experiencia en los medios tengo también mi base de seguidores en las redes sociales yo me dedico también a difundir las ideas de la libertad trabajé en distintos lugares trabajo con redes entonces las figuras públicas están completamente vetadas vos no podés centrar si sos figura pública a menos que tengas amistad o dinero o sea, ¿cómo se crece dentro de la libertad avanza que es el partido se llama así el partido de... la libertad avanza se crece ¿cómo se crece Tomás? estás enojado vos también, ¿no? más que enojado no sería la palabra sería una cuestión de decepcionado porque, como te dije yo tengo 18 años y mi primera elección fue hace dos años y yo voté a Javier Milley ¿por qué? porque era una persona sola era Javier Milley que sobresalía al resto que decía che, yo vengo a traer algo distinto en un principio fue eso y todos dijimos apoyemos vamos con esa idea y con el tiempo ¿cuál era la idea? la idea de Javier Milley romper el estatus quo ir contra en contra el sistema estructurado que según ustedes trajo hasta la hasta la Argentina hasta acá en el marco de un fracaso exacto trajo nuevas ideas económicas bueno opinión de cada uno ¿no? en base al sistema que propone listo en un primer momento está bueno que sea Javier Milley el que resalta el que vaya a los medios y sea él solo hablando lo que sucedió es que Javier Milley terminó formando un partido más concreto y cuando se forma un partido concreto y se le da oportunidad a la gente tiene que haber una lista en la cual se trata de representar a todos y no sea Javier Milley o su hermana quien decide este entra este no entra este entra este no entra ¿por qué? ah porque Javier Milley tiene que quedar él solito como el más conocido de todos al fin y al cabo la figura de Milley termina siendo mesiánica incuestionable la voluntad de él mesiánica porque incluso como hemos visto Maslatón le propuso hacer una interna que es principal para la democracia poder tener internas poder plantear distintos candidatos en un mismo espacio no se la diera espera Delfina o sea ustedes vienen acá a operarme a favor de Maslatón no esta es una interna entre Maslatón no ustedes van a acompañar no acá es a favor de la juventud y la representación de la juventud yo vine a hablar por mí y por la gente que se sienta representada por mí yo con Maslatón no tengo ningún vínculo político esta denuncia todo en el entorno de Milley es hito sexo bueno yo ahí no lo veo así no lo veo así porque realmente nunca espera dame un minutito porque me avisan a Mila que es otra militante también muy joven tiene 20 y pico de años y es la que hizo la denuncia es la que ustedes escuchaban hace algunos minutos en la entrevista que le dio Ernesto Tenón y hacer referencia a esto Mila ¿cómo te va Facundo Pastor? ¿cómo andás? Hola ¿cómo les va? Bien gracias por atendernos Mila ¿me contás qué está pasando? No bueno hay un descontento en la juventud libertaria en general por este tema de cómo se definen los cargos y por el hecho de que haya gente no idónea quizás para determinados cargos que se pone en este caso mujeres que muestran mucho la ropa que como yo dije y aclaré no es que nadie se pone a juzgar qué hace cada mujer con su vida y con su cuerpo sino que lo que se cuestiona es la idoneidad ¿no es cierto? después bueno cada uno tiene una postura distinta de lo que se encuentra y conforme hay realidades distintas en cada provincia la cosa cambia en el armado territorial a nivel nacional pero en fin lo que pasa es esto ahora vos hablás y la denuncia es concreta lo dijiste y temprano en la radio que para crecer para poder ubicarte electoralmente que en definitiva como decíamos recién con tus compañeros una boleta electoral es la base para poder construir poder ¿se necesita guita o sexo? quiero que me expliquen lo de guita y después lo de sexo bien voy a explicarlo con la mayor claridad posible a ver a mí puntualmente nunca se me hicieron como ofertas o propuestas diciendo bueno o acá traes plata o traes sexo ¿no? o sea así textual pero sí se me dejó de lado a mí a muchísimas mujeres que tienen muchísima capacidad y se puso a mujeres que eventualmente muestran muchísimo el cuerpo en redes sociales ¿no? y eso creo que es una de las razones por las cuales podemos decir que es muy sexista el manejo de este frente ¿no? vos hablaste de un manejo misógino sexista ¿esto es así? ¿vos sostienes? yo no soy feminista yo no soy feminista quiero aclarar eso y yo lo digo desde mi lugar como lo diría cualquier mujer o hombre que ve este tipo de manejo ¿y lo de la guita a qué te referías? me refiero justamente a lo que hablaron varios militantes del interior respecto a que siempre se ponen los candidatos o se va candidatos más bien quienes se encargan de cada provincia en base a quienes ponen la plata ¿no? y en ese caso había hablado Lucas Luna y otro chico más de Tucumán sobre el monto en específico que en Tucumán se había pedido ¿cuánto se pide Mila? según los chicos de Tucumán 3.000 dólares ¿3.000 dólares para qué? 3.000 dólares para que Javier vaya haga un acto y supuestamente que también quede de candidato en este caso Bussi creo que es el que está en Tucumán o sea a ver si entiendo bien para que Mila participe de un acto en Tucumán alguien desembolsa 3.000 dólares y después no solamente ese que desembolsa 3.000 dólares tiene acceso al propio Mila sino que también empieza después a colar en la lista electoral ¿entendí bien? Sí se hablaron de números más altos también pero yo ya no lo sabría decir lo que yo sí viví es la situación de acercar determinados inversores y que esos inversores quieran poner el dinero y que se me hable de que primero tiene que haber una cena en la que se les pone plata Claro bueno pero ahí Mila no dice de cómo la política tradicional habitualmente se autofinancia o busca sus propias inversiones es ahí donde ustedes se enojan porque obviamente vienen arrastrando todo un discurso que tiene que ver con la no política tradicional Claro ese es el tema más que nada el hecho de que se planteó que esto iba a ser un frente distinto que iba a ir contra la casta que iba a ir contra los vicios de la vieja política y sigue siendo lo mismo no hay mucha diferencia creo que estamos a tiempo y sobre todo Javier está a tiempo de recapacitar y cambiar esta forma de hacer política Claro lo que se está planteando básicamente es que se le dé a los jóvenes es el lugar que los jóvenes tuvieron para traerlo a Milley hasta acá que es la base electoral de Milley Claro los jóvenes son el 67% de los votantes de Milley y además de eso la juventud libertaria y me refiero a todas las agrupaciones liberales que apoyan a Javier Milley son aquellas que bueno que han hecho este fenómeno una realidad Claro Mila sabemos que estás con un tema personal si podés quedarte quieta para poder verte bien escucharte en algún momento alguien del entorno de Milley planteó que vos estabas enojada porque querías ser candidato a diputada candidata a diputada que por eso generabas toda esta denuncia Mirá en realidad eso es mentira yo no quería ser candidata a diputada nacional porque ni siquiera tengo la edad para eso es una mentira que se cae en dos minutos aparte acá todo lo pusimos a pulmón todas las agrupaciones y todos los referentes y todos los partidos de todo el país pusieron a pulmón la plata entonces hay una realidad que es que es mentira o sea yo la verdad les digo que la posibilidad de acceder a una candidatura etcétera etcétera si era una posibilidad cuando uno es militante pero a diputado nacional la verdad que es una mentira más grande que una casa claro Mila obviamente todos los militantes libertarios son muy activos en redes sociales un compañero tuyo en Tucumán digamos denunció que hay un ejército de trolls posiblemente estén participando en estos momentos de las redes pegándote a vos pegándome a mí como habitualmente sucede ¿qué te pasó desde que hiciste la denuncia hasta ahora? muchas amenazas mucha violencia en redes sociales ese tipo de cosas más que nada sí y vos esto lo denunciaste lo vas a denunciar lo tomás como parte de este enfrentamiento digital que hay permanentemente en redes donde también los libertarios tienen una base digital importante ¿qué parte de forma de ser política digamos de este frente esa así que un poco lo hemos normalizado aunque no esté bien claro ahora si no es mi ley ¿hay un camino dentro de los libertarios para poder seguir con estas ideas que ustedes profesan pero sin la mirada de mi ley? y todavía no o sea ojalá surja otra opción pero por el momento nosotros hemos decidido ser independientes claro lo último no te llega a entender Mila por el momento nuestra agrupación ha decidido ser independiente o sea que vos seguís adelante en la militancia en la política pero sin ningún candidato de por medio o sea digamos sin mi ley de por medio pero sosteniendo y levantando las ideas de la libertad sí totalmente totalmente y en términos electorales cuando llegue el momento porque eso va a haber una fuga electoral hacia algún sector y eso todavía no se definió ni hemos pensado todavía en eso para los que denuncian del entorno de mi ley que todo esto es un armado de Carlos Maslatón ¿qué respondés? mira Carlos habrá tenido sus motivos para hablar yo en mi caso tengo los míos los jóvenes tienen sus propios motivos y bueno por ese motivo hablamos claro este así que claro Mila ¿y pudiste hablar con Javier en estas horas o ya el diálogo está completamente cortado? el diálogo aparentemente se cortó totalmente sobre todo con las declaraciones que hizo ayer en las cuales ¿qué dijo? me acusó de querer cargos y plata a ver esperá esperá porque acá producción me avisa que efectivamente ayer después del impacto que generó lo que Mila contó y denunció el propio Milley habló del tema rebelión en la granja interna de Milley él da su versión para tener todas las miradas escúchalo ella para que la gente entienda quién es es un tema absolutamente intrascendente hay personas ¿sabes lo que pasa? bueno pero esto hay que tenerlo claro hay personas que cuando no consiguen cargos o plata digamos entonces en ese enojo dicen un montón de cosas bueno la vida o sea yo no me voy a perder tiempo yo estoy preparando me den los equipos para gobernar la Argentina la verdad que es terrible que diga que en un principio ahí justo no lo pasaron ustedes pero antes de eso dijo que era intrascendente el tema si si se escuchó eso que el tema era intrascendente perdón cuando como va a decir que es intrascendente un tema que habla sobre el 67% de sus votantes la juventud si ahí quiero ahí quiero Mila abrir un poco está Tomás está Delfina que escuchaban atentamente lo que vos contabas como les cae que Mila diga Tomás que es intrascendente esto la verdad me refiero a la fuga de los jóvenes del espacio el espacio es la juventud si algo es lo que tiene la libertad avanza de especial y de único es que representa la juventud y es la juventud la que lo lleva adelante ya no termina siendo Mila quien lidera la juventud sino la juventud quien lidera Mila y como Mila está queriendo cortar vos estás queriendo decir que ustedes son más importantes que Mila en persona no los políticos son él mismo dijo en su momento los políticos son nuestros empleados los empleados del ciudadano común y corriente que le dimos con nuestro voto el aval para que estén ahí representándonos son mis representantes los políticos y tuyo y de él y de todos nosotros con lo cual la militancia es mucho más importante que el que va y pone la carita porque él por una charla saca 3 mil dólares los pibes que militamos tuvimos en Parque Lezama en Rivadavia los fiscalizamos todo el día gratis no nos dieron ni un vaso de agua y al final para nosotros no hay nada de un puesto 14 para atrás y fíjese que cuando Milay responde responde ante las agresiones de una chica como Mila que es una chica y es jovencita pero cuando viene un tipo más grande o uno de los suyos a atacarlo bien gracias y no le responde entonces muy vivo con la gente joven que sabe que nos puede cagar fácil pero no con los más grandes vos crees que Milay piensa que a los jóvenes los caga fácil se aprovecha como es eso ya te doy Mila ya te doy hay una cuestión de aprovecharse del voto joven y de utilizarlo porque si vos vas a representar a los jóvenes también tiene que haber un joven tenés que elegirlo o al menos una votación interna que sea la representación de los jóvenes una persona del grupo que pueda estar acompañando a Milay hoy quien hay de juventud que está acompañando a Milay nadie porque si vos te ponen a ver la figura no hay un referente que los nuclee a ustedes que los represente a ver Mila Mila te escucho dale en algún momento tengo que decir que se me puso a mí fue meritocrático pero no fue democrático pero qué puesto Mila estuvo bastante mal y se dijo que mi agrupación iba a ser la juventud del frente pero como es todo un desorden se pone después se saca uno se pone al otro pero Mila en qué puesto te pusieron a vos estabas re atrás como los jóvenes en general era un puesto imposible entrar ni hablar por ende no había representación juvenil no estoy hablando de puestos a candidatos a candidatos sí el puesto que me habían puesto era 14 14 pero en algún momento rearmo una idea Mila que es a quien ves en pantalla yo no sé pronunciar tu apellido por eso no lo digo Mila por ahí nos podés decir cómo se pronuncia Surbrijan Surbrijan Mila es dentro o era dentro del espacio de Javier Milei algo así como la representante de la juventud y el puesto que le dan dentro de una boleta electoral es el número 14 ¿correcto? es ahí donde empieza a quebrarse todo después viene la denuncia guita y sexo eso ocurre eso ocurre en 2021 se me da el puesto 14 a mí y después yo paso a ser como una referente de la juventud ¿y dónde se quiebra Mila tu vínculo con Milei? ¿cómo se quiebra? ¿por qué? ¿con el puesto 14? no, no, no por eso no por favor no aparte eso fue en 2021 se quiebra básicamente por todo esto que yo mencioné claramente en el hilo de la cuestión de los favores sexuales de la cuestión de la plata de la cuestión de las cosas para mí no corresponden y que no hay democracia ¿vos conocés vos conocés chicas o chicos que hayan ascendido en la estructura política por favores sexuales? y sí sí los conozco ¿y podrías dar los nombres? pero no voy a dar nombres porque no me parecen y pero es muy fuerte es exponer a que la gente especulia que la mayoría de las mujeres que están integrando la lista de Milei que yo no soy parte pero quedan expuestas a que posiblemente hayan cometido un favor sexual para llegar ahí y bueno justamente por ese motivo yo no voy a juzgar a otra mujer el manejo de frente debería más bien ser una cuestión de quienes lo dirigen no le echaría la culpa en el que vos mencionaste vos mencionaste que se pone curiosamente a chicas que salen con poca ropa o que muestran el cuerpo pero eso es una cosa pero eso es juzgar pero eso ya me parece hasta inclusive machista de tu parte porque de repente yo mañana subo una foto en bikini y si logro un puesto mañana es porque cometí un favor sexual bueno es lo que dice Mila sí Mila claro pero bueno es bueno hablar porque yo sí estoy en el frente no sé si estuve salí hace dos días del frente no sé los demás chicos que están ahí yo hablo por mí mi experiencia en el frente y ya de más opiniones no tengo idea cuando hay acusaciones tan graves para mí hay que dar nombres o si no damos el de las chicas damos los nombres de quienes pidieron los favores sexuales porque es algo que incluso podría trascender a la justicia y perdón no te parece medio bueno que que trascienda yo hago lo que a mí me place y la verdad no me metí acá a esta entrevista a discutir cuán bien o mal estuvo Milo yo tome la decisión de hacerlo y voy a respetar las opiniones disidentes por supuesto pero yo voy a seguir diciendo lo que quiero decir sin obviamente juzgar a nadie yo lo que cuestiono no es el tema de la ropa y todo eso lo que cuestiono es la falta de idoneidad y esos manejos de ese tipo pero queremos saber cuál es la prueba que hay para decir que no digas quiénes cuál es la prueba de que hay chicas que están siendo usadas a través de favores sexuales para llegar a cargos las redes de Javier Milet no entendí a ver claro se entendió Mila por la se cortó se cortó repetilo por favor que es importante si la red o sea yo creo que está todo en las redes sociales hoy a la tarde Jorge Rial creo en un programa por la tarde ellos mismos investigaron yo no tuve que decir nada pero acá hay público nuevo estamos en vivo hay público en otro canal en otro programa con otro conductor y queremos saber porque quiero denunciarlo si hay chicas que accedieron con favores sexuales no entiendo cuál es tu motivación para hacerme todas estas preguntas o sea jugar en la interna liberal o cuál es porque yo la verdad quiero defender a otras mujeres de no sexo a favores sexuales Mila lo que estamos diciendo nosotros Mila lo que estamos queriendo decir es que si vas a hacer una acusación tan fuerte tan fuerte con tanta con tanta seguridad de que está pasando al menos te pedimos que estén los nombres y podamos trabajar sobre esas personas no pero más allá de los nombres perdón pero yo no entiendo por qué a ustedes les sirven los nombres si ustedes dos no están dentro del frente o sea tampoco está dentro del frente Mila Mila un minutito Delfina Tomás vamos a convertir este espacio yo sé que en la tele tienta tienta mucho hacer cualquier cosa no es este espacio veo que estoy no 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 pero por eso lo paré Mila porque yo creo es valioso lo que decís es valioso lo que los chicos plantean las preguntas que te están haciendo fueron con absolutas buenas intenciones de poder avanzar por eso no nos digamos no nos quedemos en los nombres si la justicia tiene algo que hacer que lo haga porque obviamente estamos hablando de acusaciones que rozan lo delictivo yo en ese punto coincido con vos Delfina ningún medio me va a obligar a decir nada por supuesto yo no quiero decir los nombres no quiero decir nada más no quiero decir nada más y quizás sea porque me quiero proteger así que yo espero que los medios respeten eso totalmente gracias totalmente Delfina Mila totalmente Edi sumate dale no justamente por eso si no hay no hay vocación o decisión de dar nombres no los demos porque esto no a ver el tema no es escandalizar el tema es conocer y entender de qué es lo que está pasando porque es muy fuerte y son duras las acusaciones Mila que vos hacés yo lo primero que trataría de ponerme de acuerdo entendiendo lo que vos decís es de qué hablas vos cuando hablas de favores sexuales porque una cosa es exponerse con una ropa determinada y otra cosa yo interpreto como favor sexual entonces si vos pudieras aportar algo más de qué querés decir cuando decís favor sexual sin identificar personas pero sí para entender de qué estamos hablando perfecto perfecto mirá yo te puedo hablar de casos de que algunas de esas mujeres a mí me han hecho determinadas situaciones incómodas declarando que no solamente eran no sé referentes tenían determinado puesto o hacían determinada cosa sino que ellas eran algo más para mi ley y eso a mí me dejó muy clara las cosas en su momento pero yo no quiero entrar en ese puterío porque es algo muy bajo muy sucio bueno pero es el fondo de lo que estás diciendo o sea perdóname que yo te haga este razonamiento más allá de mi ley o no mi ley sí yo lo entiendo pero no quiero entrar en ese lugar pero por eso más allá de mi ley o no mi ley acá estamos hablando de alguien que se somete a la votación popular para ser considerado o elegido representante del pueblo tal vez presidente de la nación entonces si lo que vos estás diciendo o dejando entender es que mi ley tendría un séquito de personas que son más que colaboradores gente que le hace favores sexuales a mi ley prostituta deberíamos tenerlo claro sí sería un asunto importante a tener presente a ver los vínculos privados de las personas pero vos suponés que eso es vos suponés que eso es así vos estás diciendo que eso es así en determinados casos sí pero porque lo viví o sea viví el hecho de que esas mujeres generen amenazas y aprietes diciendo yo soy más que solamente X cosa o X otra sino para Javier ¿se entiende? Mila con lo que vos estás diciendo una cosa tan sucia que la verdad no me quiero meter y no quiero explicar no, no pero es muy grave y bueno creo que lo acabas de decir esos favores sexuales eran pedidos por mi ley no sé si eran pedidos o eran consensuados entre entre ambas personas por lo menos por lo menos él por lo menos él sabía de esta situación supongo que sí habría que preguntarle a él no, no creo que si mal no te escuché dijiste que esto lo estas mujeres te contaron que eran algo más con Javier entiendo interpreto y por eso te lo quiero preguntar es si estos favores sexuales eran pedidos por mi ley o por lo menos él sabía que alguien los estaba pidiendo es un delito pregunta o sea si Javier mi ley estuviera pidiendo favores sexuales a cambio de candidaturas ¿es un delito? o sea ¿están acusando a mi ley de un delito? claro claramente es un delito Mila ¿lo denunciaste en la justicia? ¿o lo vas a denunciar en la justicia? no pero dice que no quiere no quiere entrar en eso a ver de hecho inclusive denunciar un delito sexual para la víctima no es fácil hay gente que tarda años en denunciar un hecho así y sobre todo cuando hay figuras públicas de la característica que hoy tiene Javier Milay si usted se entera que hay casos que se está abusando de mujeres vulnerables ¿usted no va a denunciar? es un delito primero es un delito de acción privada es decir la víctima lo tiene que denunciar si públicamente contamos estos casos la justicia no puede intervenir porque es la víctima quien tiene que denunciarlo entonces es Chimento yo salgo de acá y digo que usted detrás de la cámara que si tiene un favor sexual me van a creer en otro canal porque es lo mismo que está haciendo ella hay cosas de las que tenemos pruebas y cosas de las que no y cuando yo estudio periodismo me dicen que hay que realmente aportar pruebas antes que hablar bueno está bien es una decisión de ella es lo que está contando lo que no está contando hasta dónde quiere contar o no o no quiere contar de todas formas me parece que quedó bastante Mila a ver escuchémosla escuchémosla Mila un minutito Mila por favor completa no bueno nada más que eso yo creo que lo dejé todo muy claro en el hilo que no hay nada más para agregar justo acá no tengo luz perdón no está bien no te preocupes y bueno nada eso más que nada eso sabemos no sabía que iban a haber dos personas externas al frente Mila vos nos invitaste no sabía el tipo de planteos y preguntas que me iban a hacer Mila vos nos invitaste si no yo te dije que si vos querías medios yo te pasaba los contactos porque justo me estaban hablando muchos pero no sabía pero vos sabía que yo no estoy en el planteo de este tipo no pero espera espera Mila yo no quiero que que vos te sientas incómoda la entrevista era escucharte entender como la verdad que si porque se me estaba entiendo porque no denuncias no a ver son las preguntas que me surgen no estoy para eso Mila nadie te está nadie te está cuestionando a vos y lo dejaste bien claro que vos digamos avanzás hasta donde querés avanzar y te metés hasta donde posiblemente esto que esté pasando acá motorice otras cosas pero digo no te lo digo no 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 quiero detenerme en esto quiero escucharlos entenderlos saber que está pasando en tal caso que Mila que conoce a las víctimas de lo que está contando decirle a esas víctimas que tienen la posibilidad de denunciarlo que tienen la posibilidad de asesorarse que tienen la posibilidad de buscar tratamiento psicológico o sea chicos esto no es una cuestión de ay bueno se le pidió a las mujeres que se saquen la ropa para ir a estar con un tipo y que se les dé un cargo esto es una cuestión de preferencia de alguno miembro del frente de poner mujeres más lindas y que aparte de eso brindan determinadas cosas en lugares para los cuales no son idóneos es medio jugar con un límite me parece jugar con un límite ese tipo de comentarios de pensar que quizás porque una mujer es más linda o porque una mujer cumple con más estereotipos si porque fue uno de los comentarios que hizo mujeres que suben con fotos con menos ropa terminan teniendo puestos importantes pero hay algo que no entiendo ustedes digamos tanto Mila como Tomás y Delfina hoy sintetizan lo que es un problema político más allá de esta denuncia que es gravísima y yo adhiero a lo que dijo recién Martín me parece que tenemos que ser claros en esto estamos hablando de delitos si sucedieron muy graves totalmente entonces seamos cuidadosos porque en definitiva creo que ustedes piensan como Mila en un punto pero la terminan señalando y cuestionando a ella como mujer a mí me recontra y herve la sangre de pensar que hay otras pibas que están siendo víctimas de violencia sexual espera Delfina espera Mila escuchémosnos clave escucharnos a ver yo me tengo que ir agradezco mucho la entrevista pero la verdad no quería que se de esta manera no estoy para estas cosas ni para este quilombo les agradezco muchísimo y nada a disposición siempre y bueno que sigan que sigan hablando y debatiendo no quiero que te quedes con una mala sensación tenés abierto el programa para hablar y para expresar lo que quieras de la manera que quieras muchas gracias en el momento que vos sientas que es importante te agradecemos sobre todo porque sabemos que estabas con un tema privado de laburo así que mucha personal mucha suerte con eso también bueno muchas gracias bueno muchas gracias no me voy del tema Lili te quiero escuchar también sí la verdad que me impacta mucho el tema primero porque me asombra la denuncia la verdad que no estaba al tanto de semejante cosa me parece grave gravísimo me respeto la posición de Mila porque es así como dice justamente Martín las víctimas tardan mucho tiempo lo tenemos por experiencia no se animan fácilmente a denunciar una cosa así primero por vergüenza lo pueden hacer para protegerse también para autoprotegerse para cuidarse y después para animarse porque siempre está aquel que no les va a creer en la denuncia eso todavía hay algunos mitos y hay algunos temores frente a esta situación así que me parece que acá Milay debería aclararles también y mantener unas charlas con ellas en todo caso para ver si es todo chicos Milay ayer habló de algo intrascendente claro él dijo que era intrascendente la verdad que eso también es preocupante porque no es intrascendente que te digan que para entrar a un partido para tener un cargo tenés que tener o te piden plata o te piden sexo es gravísimo si de hecho Milay podría denunciarla a ella también claro Milay si podría tomar acciones legales en contra de ella porque lo está acusando a su frente de cometer un delito lo que sucede es que si queremos cuidar la integridad de las supuestas víctimas denunciemos entonces a las personas que están pidiendo favores sexuales y eso tampoco lo está pudiendo hacer la denunciante ¿qué mirán tiene un libertario del rol de la mujer? porque recién ella decía yo no soy feminista ¿vos sos feminista? yo creo que no me siento representada por el feminismo actual si considero que hago todo lo posible por poner a impulsar la imagen de la mujer yo misma aspiro a participar activamente del debate público en la política y más como mujer joven que son dos cosas que hoy en día se estigmatizan mucho en la política y no creo que sea el camino el que están tomando de las mujeres ahora pero tampoco el camino es lo que dice Mila de decir llegó al cargo porque tiene poca ropa eso es lo más retrógrado del mundo el liberalismo me enseña que tenemos que ser todos iguales ante la ley y cada uno según su capacidad ir escalando sin importar si eso es hombre o mujer Tomás y que pidan plata para poder escalar no es que eso también es una falta de respeto a la representación democrática digamos nosotros apoyamos al rol de la mujer en el partido en la política en el accionar y en la militancia queremos que estén mujeres ahí obviamente siempre con mérito siempre al igual que el hombre no hacemos diferencia por sexos ni por género ahora lo que dijo Mila hace un rato de que haya mujeres que están por tener menos ropa puesta en fotos me parece una falta de respeto a derechos conquistados por mujeres o sea a ver en lo que están de acuerdo con Mila y con muchísimos jóvenes libertarios que pueden estar en estos momentos sumándose y viéndonos es en que mi ley le dio la espalda a los jóvenes eso si están todos de acuerdo hay dos líneas distintas hay dos líneas distintas sobre un mismo título hay una crisis representativa es eso crisis representativa pero la crisis representativa era era la que venía a plantear mi ley mi ley era el abanderado de la crisis representativa pero terminás haciendo parte lo que sucede ahí es que mi ley las cosas que dice por lo general para nosotros tiene razón pero de decir y hacer hay mucho trecho en el medio para ustedes mi ley en este momento es lo mismo que cualquier otro diputado quizás menos porque mi ley peor ¿dónde están los proyectos? ¿dónde están los proyectos de ley de mi ley? mirá te digo esto es lo que te informa la página del congreso a ver lo están liquidando en términos porque yo de los otros no esperaba nada mi ley me decepcionó es que mi ley hoy nosotros no representamos a una persona ustedes no me están jugando acá en vivo en mi programa un interno de libertarios ¿no? nosotros no estamos en ningún partido para nadie no, no estamos con más latón ni con nadie pero si estuvieron no entiendo algo pero si estuvieron con mi ley en algún momento militando con él yendo a los actos como le dije como le dije cuando empecé lo fiscalizamos durante todo el día participamos en los actos salimos a las pegatinas pero hay dos cuestiones distintas hay una cuestión que mi ley es otro mi ley ¿por qué? porque antes de 2021 de asumir mi ley termina siendo una representación juvenil una representación del basta ese era el título basta hoy mi ley es parte de la casta mi ley está en el congreso y si vos te fijás en la página del congreso mi ley tiene 25 proyectos presentados lo que pasa es que es medio anárquico lo que plantean ustedes no, no, anárquico no entonces ¿quién es el nuevo mi ley ahora? pero para amigo no tenemos por qué defender a otro político actualmente si ninguno nos convence no es anárquico yo creo en el Estado y en la política pero por eso hay un sistema democrático de representación ustedes para poder hacer política tienen que ir en busca de un candidato votaremos votaremos al menos peor pero al menos también ¿quién es hoy el menos peor? hoy no voy a defender a nadie tiene que haber una interna también tiene que haber una elección basta de a dedo basta de a dedo quedó demostrado con mi ley pero perdón ¿por qué es parte de la casta? ¿por qué ustedes lo ven como parte de la ley? porque la casta habla mucho habla mucho y remarca a los demás pero cuando tiene que tiene que presentar proyectos no los presenta o falta la mitad de las sesiones entonces ustedes le discuten a mi ley su representación como diputado exacto porque no nos está representando mi ley no lo está y están descubriendo exacto es más de lo mismo ahora tendría que ser parte del problema mi ley mi ley empezó diciendo que había mucha gente en el sector público haciendo nada diputados que no hacían nada perdón y están descubriendo están descubriendo otro aspecto que estaba bastante tapado porque mi ley se mostró en relación al tema plata al tema dinero como el diputado que rifa su dieta del legislador linda base de datos y acá aparece y acá aparece un tema que es el financiamiento de mi ley y es la sospecha sobre el financiamiento Mila hablaba de 3.000 dólares para ir a un acto en Tucumán o sea si es un acto masivo con 3.000 dólares pagás el agua para que los participantes no se deshidraten o sea no es una gran cantidad no es una gran cantidad de dinero para la política pero Delfina en algún momento había mencionado el tema subir por plata saquemos del tema sexo subir por plata como es concretamente eso en la estructura de mi ley que peso tiene la plata el aporte de plata quien la aporta cuanto pesa la plata en la conversación ahora lo responde después es interesantísimo ya salimos del tema digo sexo y plata es lo que se planteó si ya salimos del tema sexo voy a ir al tema plata ahora lo va a responder Tomás y Delfina quiero ver cuanto me están puteando en redes sociales si hay que si bueno ¿cuánto cobraste por armar este ACME que es ACME una bomba ¿no? 3000 dólares decíla ¿cuánto? 3000 dólares gracias agua para todos porque de 3500 porque aumentan las cosas a cada rato si recién te prendes al noticiero de A24 este es el planteo mira yo les dije no me meto acá para guiar corderos me meto acá para despertar leones que estos políticos que esta casta política son el problema y no la solución y justamente nosotros nos metimos en este barro para barrer con el status quo es decir para sacar a patadas a estos políticos ladrones mira lo que básicamente vi yo y lo veo todo el frente o sea no soy la única que lo ve y demás es que mujeres que muestran mucho el cuerpo ni la cooperación ni la libertad o el problema eso social sino que evidencia que en definitiva tienen una visión completamente antisocial de la política y en definitiva en su núcleo tienen el más profundo odio a todo aquel que siente diferente al líder hay personas que cuando no consiguen cargos o plata digamos entonces en ese enojo dicen un montón de cosas bueno la vida o sea yo no me voy a perder tiempo y este es el planteo lo que abríamos hoy en noticiero con este tema está Tomás está Delfina los dos debatieron estuvo también Mila un par de preguntas tengo para hacerles términos generales les pregunté que mirá tienen el rol de la mujer los dos contestaron respecto al aborto que piensas yo en ese sentido no apoyo una gran parte del partido que dice que está en contra estás a favor yo estoy a favor del aborto de la ley del aborto presentada estoy a favor creo que es un derecho esencial natural de la mujer pero también creo que es un tema que no es que no es importante sino que no es el primordial para discutir o sea hoy tenemos un congreso o al menos no hoy pero si hace un tiempo teníamos un congreso que estaba enfocado al 100% los medios enfocados al 100% en discutir el tema de aborto hoy hay 60% de chicos que viven en la calle los libertarios no tenemos hegemonía en cuanto al tema del aborto yo por ejemplo soy católica no creo yo personalmente no abortaría sin embargo si estoy de acuerdo en que prácticamente no es una de las prioridades en el momento el aborto ya está legalizado creo que si queremos trabajar podemos proponer otras cosas como por ejemplo favorecer que sea más sencilla la ley de adopción por ejemplo para las personas que no estamos a favor de que una misma se realice un aborto yo no lo haría lo que si estamos de acuerdo todos los libertarios es que en caso de que haya aborto no tiene que ser financiado por el Estado sino que debería pagarlo uno ¿qué mirada tienen del terrorismo de Estado de los delitos de deshumanidad? porque también hay sectores del espacio libertario que lo niegan sí, bueno totalmente repudio la gente que lo niega yo creo que es totalmente repudiable las dos caras de cierta forma yo estoy en contra de todas las dictaduras eso volverá a la teoría de los dos demonios no es una teoría de los dos demonios creo que está saldado el debate en la sociedad no, no es una teoría de los dos demonios yo estoy en contra de las dictaduras como la que hubo en Argentina en el 76 completamente repudiable el método de desaparición es terrible robo de bebés robo de bebés todo, todo fracaso económico todo eso es terrorismo de Estado completamente en contra ahora bien también estoy completamente en contra de los demás regímenes que violan los derechos humanos como por ejemplo el régimen que está hoy en día en Perancuba en Venezuela Corea del Norte muy bien ¿Tomás? lo que exactamente dijo Delfina lo mismo la violación de derechos humanos es un tema completamente delicado ¿y no les cuesta estar en un espacio donde haya gente que lo niega? no estamos en un espacio no, yo no en el espacio donde estamos nunca escuché gente que esté a favor de a ver, hay una diputada que es la diputada Villarreal que lo niega fue la segunda de mi ley en la lista es la segunda de mi ley en la lista que ustedes apoyan bueno, yo a Villarreal la vi mucho más pelear por las víctimas del terrorismo de parte de la izquierda lo llamaba subversión que otra cosa si ella en algún momento dice aguante Videla que vuelvan los militares la voy a repudiar yo no la escuché bien ¿trabajan? ¿estudian? sí, yo ahora mismo estoy estudiando locución trabajo también panelista política también soy community manager privada bien, ¿no más? yo estoy estudiando ciencias políticas en la UBA y estoy trabajando de lo que pueda bien claro está muy bien ¿qué mirada tienen de todo ese fenómeno que se replica en algunos medios que uno no sabe hasta qué punto es verdad que los jóvenes se van del país bueno, yo estoy a ver yo nací en una casa humilde en la clase media Parque Patricios Parque Patricios Parque Patricios capital ¿y vos, Delfina? yo nací en un barrio chico de Santa Fe capital provincia ahí, bueno ahí, la verdad que ahí te puedo decir ¿qué haces acá por capital? acá me vine nada a buscar futuro para poder hacer crecer mis ideas ¿están Santa Fe vivos acá? solo yo estoy acá allá la verdad que ahí crecimos viendo lo peor bueno, acá como en el conurbano también pero no había agua potable la típica la calle de tierra no había internet casi muy difícil atravesar la pandemia yo tuve que parar la facultad durante la pandemia porque no había conectividad problemáticas muy difíciles y que yo se le atribuyo completamente a la forma de políticas que se deben implementar tomás el cierre sí, veo la gente la gente de mi edad mis pares donde hay una parte que dice la solución está afuera me quiero ir de país hay otra parte que dice no me puedo ir de país pero quiero irme y hay otro que dice yo me quedo acá yo soy parte del que se queda acá bancándola va a faltar un platito más de comida cada mes por la situación del país va a faltar pero yo quiero quedarme acá luchando bancándola la que haya y tratando de crear un cambio en el país a ver qué cámara me puede acompañar para cerrar ¿te molesta que te pregunte por los tatuajes? no, pregúnteme adelante pregúnteme pregúntame pregúntame pregúnteme 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 ¿serán las canas en la barba que tengo? hágase cargo el power como usted el poder femenino las islas malvinas este es un crismón significa cristo porque es católica libertad esto es un megáfono patria what if es una frase en inglés y acá tengo una fecha del año pasado y acá tengo una pequeña mariposa y eso bien ¿cuál es el que más le gustó? todas las líneas no, la cara de Malvinas es muy lindo la cara de Milley no jamás cara de nadie nunca porque el liberalismo no debería ser personalista se representa ideas no personas chicos gracias por el respeto y bueno nos volveremos a ver muchísimas gracias gracias de Fina gracias Tomás esto es el otro tema del día que nos ha generado una gran conmoción que tiene que ver con la muerte con el asesinato de la policía allí en retiro Cristian Balbo en vivo en retiro te escuchamos Cristian buenas noches seis horas duramos la experiencia que realizó la policía federal aquí en el lugar donde recibió dos disparos uno en el pecho y otro en el cuello Maribel Salazar esta oficial de la policía de la ciudad que intentó asistir a este individuo aquí aquí en lo que es la boca del subte cuando este hombre según relató su pareja no se encontraba bien y ahí en esas circunstancias Maribel Salazar intentó asistir ofreciéndole un vaso de agua a Oscar Valdés y en esa situación en esa circunstancia cuando querían ubicar una camilla tomó de la cartuchera del oficial el arma reglamentaria y vos sabés que me quiero acercar porque recién estuve hablando con dos oficiales de la policía de la ciudad porque lo que quiero saber Facundo ya hicieron las pericias balísticas las pericias planimétricas en el lugar de la mano de enfrente es donde encontraron el arma reglamentaria que le arrojó este individuo lo detuvieron frente al hotel Sheraton pero a mí lo que me genera curiosidad e intriga es cómo logró esta persona sacar el arma reglamentaria de la cartuchera entonces yo me quise acercar a dos oficiales de la policía de la ciudad caminando por acá y pude hablar con ellos fuera de cámara y me explicaron lo siguiente suponete que acá esto es esto que está acá en la cartuchera donde está el arma bueno para yo poder para yo poder sacar el arma de acá para poder sacar el arma de acá tiene un dispositivo que hay que apretarlo para que salga de la cartuchera para que salga el arma de la cartuchera este es el primer paso esa es la primera medida de seguridad no puedo sacar directamente el arma de la cartuchera de un oficial de la policía de la ciudad tiene un seguro y una vez que accionaste ese seguro que hay que saber accionar ese seguro es apretar y sale el arma tenés el segundo seguro que es la que tiene el arma reglamentaria esto es lo que me explican los oficiales de la policía de la ciudad que están todos muy consternados porque es una oficial muy querida que solía prestar servicio aquí en la en retiro claro a ver Cristian no te vayas de la recorrida pero esperame porque Lili atención tiene datos de último momento resultados preliminares de las pericias Liliana si claro porque hay que hablar de la pericia que habla del arma que es el arma realmente su arma reglamentaria la versa 9 milímetros que portaba justamente Salazar además un trayecto un trayecto muy importante que más allá de los cuatro disparos que también de los cuales ya sabemos que hubo en el lugar en realidad la carga era de 17 balas este hombre disparó cuatro dos de ellos le dan uno en el cuello que es un roce y entra por el cuello y aparentemente de arriba hacia abajo entra de alguna forma en el costado del chaleco que llevaba Salazar y termina perforándole del lado izquierdo el pulmón por eso la situación más grave era esa pérdida de sangre que tenía justamente Salazar la mujer policía la oficial Lili esperame ya vuelvo con Cristian Balbo otro móvil en vivo Diego Nicolás en el hospital Churruca Diego hola como esta Facundo buenas tardes mira la información que aquí nos fueron dando es que cuando llegó en el helicóptero Salazar para ser atendida en este lugar la situación era realmente crítica pero llegó con vida pasó por el shock room y ya era llevada rumbo al quirófano para ser intervenida pero claro ya en ese momento su cuerpo no pudo resistir más sobre todo por la pérdida de sangre y falleció a los pocos minutos de haber arribado hasta este lugar ¿qué va a pasar a partir de ahora? bueno el cuerpo ya fue llevado desde aquí hacia la morgue judicial y a pesar de ser horas de la tarde la información que tenemos es que se practica la autopsia una autopsia que seguramente va a arrojar resultados que puedan llegar a aportar datos adicionales salió el cuerpo desde este lugar alrededor de las 18 y 30 por lo tanto se calcula que alrededor de las 19, 30 o quizás 20 horas ya comenzaba esta autopsia allí en la morgue judicial Facundo bien quedate Diego por supuesto volvemos antes de las 9 brevísima pausa pero brevísima son 3 minutos no se muevan de ahí en minutos el análisis político de Gustavo Marangoni nos queremos ilusionar en Argentina nací tierra de Perón y el Che de los desaparecidos que jamás olvidaré no te lo voy a explicar porque vos ya lo sabés a los gercas ven de patria cuántos años soporté y aunque eso no terminó nuestro sueño siempre está con Cristina y los perucas el gobierno popular como ya ahora nos queremos ilusionar muchachos ¿no? esto es de hacerte cargo si te gustó muchachos ahora viene morocha el nuevo éxito del cancionero popular no esto es la la versión kirchnerista en el gobierno hay mar de fondo olas arriba olas abajo hay de todo el jueves se reúne la mesa nacional del frente de todos todavía no sabemos bien con qué formato van a ir cada uno con sus propuestas ahí a ver de qué se trata tenés al presidente queriendo lanzarse o no lanzarse tenés a Sergio Massa peleando cuerpo a cuerpo con la inflación tenés candidatos que empiezan a aparecer por todos lados y mientras todo esto sucede y el kirchnerismo decide que Guado de Pedro y Pablo Moyano van a estar en esa mesa el jueves en la sede nacional del PJ el kirchnerismo lanza canción para decir Cristina tiene que volver a ser candidata y aparecen en Buenos Aires Gran Buenos Aires y la costa afiches carteles de basta de proscripción los tenemos por ahí Cristina 2023 o sea que Cristina dijo no voy a ser pero el movimiento para que sea algo en las próximas elecciones está está en marcha como es con Cristina y los perucas con Cristina y los perucas pero vos sabés que me gusta me llama la atención una una estrofa de la canción porque dice con Cristina y los perucas todos vamos a volver como si no estuvieran ¿dónde están ahora Cristina y los perucas si tienen que volver? Gracias a Dios que este programa lo tiene Gustavo Marangoni para analizar en clave electoral Cristina candidata ¿hay un operativo clamor Gustavo? Bueno por lo menos de uno de los sectores del Frente de Todos identificado con el kirchnerismo que seguramente tiene como lo ha manifestado a lo largo de estos años diferencias con la gestión del gobierno es decir el Frente de Todos como artefacto de gobierno evidentemente no funcionó como había funcionado como artefacto electoral en el 2019 allí fue una novedad permitió digamos ganar la elección juntos por el cambio pero en el gobierno surgieron las diferencias entonces en general es cierto lo que plantea Eddie cuando el kirchnerismo habla del gobierno habla con ajenidad habla del gobierno estando adentro pero con una mirada que muchas veces es más crítica de quienes están afuera entonces y además con otra cosa cada vez que Cristina reivindica los mejores años de la Argentina habla de los 12 años de los 8 de ellas cuando habla de los peores años de la Argentina habla de los 4 de Macri pero a los 13 monedas que lleva este gobierno no los califica están en una suerte de limbo entonces también es cierto que para el ideario kirchnerista muchas de las acciones de las medidas de este gobierno no condicen porque en realidad por ejemplo para hablar de lo económico me refiero en estos últimos años tasas de interés positivas cuando siempre el kirchnerismo defendió las tasas de interés negativas el acuerdo con el fondo cuando el kirchnerismo defendía no acuerdo con el fondo bueno y así podríamos hacer una larga descripción entonces la pregunta es ¿qué te queda? bueno en todo caso lo que representa y simboliza Cristina Fernández nostalgia bueno podemos decirlo de alguna manera sí en el sentido en el sentido de nostalgia que lo pone ella porque cuando dice los mejores años de la argentina no habla del futuro de lo que vendrá habla de lo que fue a ver si el frente de todos ganó la elección del 2019 bajo el lema volvemos para ser mejores en realidad a lo largo de estos años Cristina reformuló ese concepto y dijo no volvimos porque éramos mejores no porque teníamos que ser mejores y esa diferencia no es menor es una diferencia sustancial una cosa es que vos digas vamos a volver para hacer lo que hicimos bien y corregir lo que hicimos mal y lo otro es que vos señales que volviste porque eras bueno y te desviaste de lo que tenías que hacer y ahí comenzaron tus problemas y tus errores yo te decía la palabra nostalgia porque también hay una palabra muy cara al peronismo o al movimiento que es la palabra proscripción proscripción un carajo la patria es el otro en los relatos épicos políticos el peronismo o el kirchnerismo siempre gire y vuelve a esas mismas banderas como si no hubiera podido existir una renovación por más de que pasaron muchos años de la verdadera proscripción peronista de esos 18 años el presente es una incomodidad obviamente a ver repete ese título que es maravilloso claro el presente es una incomodidad para el kirchnerismo obviamente además vos como podes hacer para llevar adelante una narrativa que te concilie con lo que sucede con los precios con los salarios etcétera entonces algunos eligen fugarse como nos pasa nuestra vida algunos decís bueno si el presente no me gusta me proyecto hacia adelante y digo voy a un mañana mejor o me invade la nostalgia tomo tu término prestado y digo no el pasado glorioso pero el problema es que haces con el presente en la política porque vos habitás tu presente cuando no podés habitar tu presente en términos personales o en términos políticos estás en problemas el presente es 98-8 que es la interanual de inflación bueno es el presente que quieren olvidar ya que sonaba la música del mundial en el mundial salimos campeones y en la inflación estamos entre los cuatro mejores valga este el sarcasmo digamos ¿no? Venezuela Zimbabue ¿hay margen político de hacer campaña con un 98-8? y se te inclina mucho la cancha ¿no? se te inclina en contra digamos porque a ver hoy alguien ponía por las redes bueno la guerra no puede ser digamos porque Ucrania y Rusia que son los que protagonizan la guerra tienen 26 y 11% de inflación anual respectivamente que bueno pero rebote y pega acá a ver pero ¿por qué nuestros vecinos digamos tienen todos inflación lígito? el mundo es cierto que con la pandemia tuvo un pico de inflación que por supuesto el que estaba en 2 o en 3 pasó a 6 o a 7 el que estaba a 6 a 10 pero todos bajan y acá no ahora entonces el punto es que sobre lo que es el a ver la política cuando empieza cuando vos planteas los fines no porque en los fines más o menos estamos todos los que estamos acá y por acá estamos todos de acuerdo todos queremos que haya laburo que la gente pase bien la seguridad la vida todas las cosas que ustedes relatan cotidianamente ¿cuándo empieza la política? cuando discutir los medios para alcanzar esos fines ahí empieza la discusión política en serio porque vos cuando planteas los grandes objetivos la felicidad del pueblo un fenómeno bárbaro y eso cómo se traduce para eso hay que subir los impuestos para eso hay que bajar en relación a eso que estás planteando que es el centro de la discusión en un año electoral sobre cuando se decide presidente ¿cómo llega el frente de todos a esta reunión del jueves en la sede nacional del partido justicialista? porque no queda claro qué se va a conversar lo que queda claro son los desencuentros los desatinos las competencias las marcadas de cancha entonces ¿qué se puede esperar de esto que va a suceder y que se le genera alguna expectativa? yo creo que poco Eddie porque de alguna manera como se abrió este bloque bajo la idea de una personalidad de una jefatura lo tenés que conciliar con una mesa que es casi una reunión de consorcio ahí hay dos culturas que chocan la cultura de la jefatura vertical con una jefatura demasiado horizontal donde da la sensación de que no se va a terminar resolviendo nada porque además llegan todos con digamos diagnósticos muy distintos vos sentás en una mesa a sindicatos que te van a decir che con la inflación del 98 yo no te voy a firmar una paritaria de 60 a los gobernadores que te dicen escuchame si vos me estás restringiendo los fondos discrecionales yo no sé cómo hago para acompañarte entonces acá hay diferencias de diagnósticos muy severas imagínate que vos estás en una sala de atención de guardia y en el equipo que te está atendiendo hay gente que opina cosas muy distintas y uno le dice dele un aspirin y mándenlo a la casa y los otros te dicen no hay que operar ya tu estado seguramente se va a poner la angustia te va a ganar te vas a decir che estoy en manos de esta gente que quiere hacer cosas muy distintas conmigo vos crees que Cristina se ríe de esta idea de la mesa electoral no creo que Cristina se ría en primer lugar porque como a toda política no le gusta perder lo digo con respeto minimiza esta idea impulsada por el presidente me quedé pensando con la reunión de consorcio imagínate que lo que ella reivindica volvemos a lo mismo como los 12 mejores años son años donde estas mesas no existían o en esos 12 años había mesas para decir bueno vamos a debatir hay una concepción del poder que tiene el presidente muy distinta a la que tiene Cristina bueno eso ha quedado más que evidenciado a lo largo de estos años en muchas oportunidades nosotros hemos visto una suerte de pimpinelismo de Estado en el cual pimpinelismo digo como pimpinela digamos un título atrás del otro pimpinelismo de Estado me encantó pero que ahora digamos se terceriza porque digamos Lucía y Joaquín Galán se decían las cosas en la cara claro por lo menos y arriba del escenario claro ahora se terceriza y acá hay que ver quienes son los emisarios que se van a decir las cosas claro pero bueno digo nosotros lo hemos tratado también la semana pasada el propio presidente reconoce que no dialoga o que no trata con todo su gabinete estamos hablando bueno entonces y que sabe con quien tiene que gobernar entonces el punto el punto que seguramente tendremos muchos otros programas para analizar vale para este gobierno pero vale para cualquiera es decir la política decíamos la otra vez es como llegar al poder y como mantenerte bueno es como construir una coalición para ganar pero también pensando en cómo vas a hacer para gobernar si nosotros armamos un programa de vacaciones y vos te venís con la bermuda y la malla y yo me vengo con el pullover y la campera porque yo quiero ir al frío y vos querés ir al calor y viste se complica ahora Gustavo vos que tenés experiencia en la consultoría te regalo cuando llegue el momento ser el jefe de campaña del frente de todos y va a estar complicado salvo que haya que veremos paso competitiva ¿no? y entonces eso ordina decís a ver en otra fuerza sí lo que pasa es que en el frente de todos y ante frente para la victoria como lo señalábamos el otro día nunca hubo paso competitiva ni en el 2011 ni en el 2015 ni en el 2019 si hay va a ser una novedad Gustavo muchas gracias a ustedes gracias formación urgente que la trae Martín en estos momentos la policía de la ciudad de Buenos Aires y la justicia están allanando la casa del hombre que hoy fue detenido por matar a la policía de la ciudad de Buenos Aires en la estación de retiro es Oscar Gustavo Valdés en estos momentos por orden del juez de instrucción de la ciudad Martín Peluso la policía de la ciudad allana la casa de este hombre en el barrio 31 ahí en retiro en donde asesinó a la oficial Maribel Sanazar la justicia de la ciudad que desde la tarde ya tiene el expediente tiene la causa está buscando más elementos de prueba para lo que va a ser el jueves la indagatoria del acusado por parte del juez Martín Peluso un dato una primera pericia preliminar determinó que el acusado está orientado en tiempo y espacio a ver espera atención atención porque en un momento determinado cuando veíamos ese video donde él grita una frase lilly rara inquietante yo soy el jefe ya gané ya gané con gruencias parecían a ver dámelo a mi hijo y a mi chaval no me hablas así yo soy el jefe yo soy el jefe yo gané reiteramos como dato final del noticiero de A24 que está orientado es decir que no hay un problema que se pueda plantear a futuro un primer informe preliminar determinó esto se va a ampliar el peritaje en el cuerpo médico forense va a ser después del jueves cuando el juez lo indague al acusado bien gracias Martín dos antecedentes y que estaba siendo buscado justamente para notificarle los dos antecedentes de violencia de género y de resistencia a la autoridad no estaba prófugo pero si buscado por su domicilio uno de los elementos que están buscando en este momento es bibliografía para determinar si tiene ideas de odio contra la policía bien gracias Martín gracias Lili gracias Cedilo que se enojaron los libertarios algunos uuuh tremendo algunos algunos el trolaje está que arde el trolaje lo dejamos ahí nos encontramos mañana Lili Martín y a ustedes gracias no se muevan de ahí ya viene el pelado y ¿sabes que Axel potecara Kriegër dirío la Universidad no se mueva apretil tenemos ¡Gracias!